Muchas gracias Saminta, efectivamente nosotros continuamos informando, esta vez lo decías en el ámbito de la medicina. Hoy nos acompañan 12 buenos amigos, ella es la doctora Samantha Martínez, médico general, así como el terapeuta Oscar Flores. Ellos vienen de la clínica de medicina oriental Altamira y nos vienen a compartir todos los detalles en torno a los beneficios de la acupuntura relacionado principalmente al estrés. Sabemos que esta patología por decirlo de alguna manera o este fenómeno hablando del estrés es algo ya común en los nicaragüenses, ya sea por preocupaciones sociales, preocupaciones económicas, preocupaciones familiares y laborales también. Y todo esto viene acumulándose, como afecta esto, pero para ello está la acupuntura. Un tratamiento que decíamos, doctora, fuera de cámara, ayuda grandísimamente no solo en una enfermedad, sino en un abanico de enfermedades. Buenos días. Buenos días Jessy, buenos días. Les agradecemos como siempre el espacio que nos brindan y así es. El estrés encierra un sinnúmero de enfermedades, tanto a nivel nervioso como a nivel psicológico, desde gastritis, colitis, dolores de cabeza, problemas de insomnio, porque lo que pasa con el estrés es que hace que el organismo libere una serie de hormonas como adrenalina o noradrenalina, que son hormonas que son liberadas cuando el cuerpo se encuentra en situaciones de amenaza, tanto psicológicas como físicas. Entonces, algunos de los síntomas más variados son, por ejemplo, mareos, ansiedad, nerviosismo, problemas de irritabilidad, incluso mucha autocrítica. La persona se estresa y siente que nada le sale bien, frustración, entre otras cosas. Dentro de las terapias que nosotros ofrecemos en la clínica de medicina oriental Altamira, están auriculopuntura, masaje y acupuntura, que son las tres principales. En el caso de la acupuntura, nos ayuda de forma analgésica y antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque estimula sistema nervioso, precisamente, que es lo que hablábamos de la segregación de hormonas. Y es ahí donde quiero interrumpirla para hacer hincapié. ¿De qué forma se pregunta la población o el paciente ayuda a que esa agujita que usted tiene ahí, vamos a tratar de suspender la tablita de las agujas, estas agujas que usted tiene ahí funcionan tan efectivamente? ¿Cuál es el funcionamiento, valga la redundancia, que hace esta aguja para poder aliviar esos dolores o inflamaciones? Como ya hemos comentado en visitas anteriores, la acupuntura se coloca en puntos determinados del cuerpo. Estos puntos están directamente conectados a terminaciones nerviosas. Entonces, al colocar la aguja, hay una estimulación, esta manda la señal hacia el cerebro, de que debe haber una normalización, ya sea o de segregación, liberación de hormonas o de regulación en la segregación de hormonas. Entonces, porque hay de todo tipo de hormonas, como decíamos, especialmente en problemas, tanto sea psicológicos o emocionales también. ¿Previo a la colocación de estas agujas debe de haber como un masaje, que es el procedimiento que está haciendo el terapeuta? El masaje es una terapia que también se usa, no necesariamente tiene que ser previa a la acupuntura, puede ser después de la terapia de acupuntura. Y lo que hace el masaje es que aumenta la circulación sanguínea local en el cuerpo. Entonces, esto hace que haya una mayor oxigenación, tanto en músculos como en tendones, y da una sensación de bienestar. Entonces, ¿de dónde a dónde comenzamos a colocar estas agujas para ir avanzando? Colocamos puntos diversos en todo, principalmente la espalda, cuello, que son puntos donde más se concentran los problemas de estrés. Paralelamente a que usted vaya haciendo ese procedimiento, vamos a recibir una llamada telefónica. Muy buenos días, 7 y 19 de la mañana, Acción 10. ¿Lo o la escuchamos? Buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿La escuchamos? Sí, buenos días. Adelante, ¿la escuchamos? Sí, lo que... ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Está al aire, la escuchamos. Sí, lo que pasa es que yo... ¿Aló? ¿Tenemos serios problemas con la llamada telefónica de nuestra amiga televidente? Sí, lo que pasa es que yo tuve un problema de satanía. Sí. Y entonces me han dicho de que esa satanía no se quita el dolor con nada, con nada, ningún analgésico y que tengo que convivir con ese dolor. Bien. ¿Desde hace cuánto tiempo usted está presentando este dolor, como lo expresa? Bueno, yo tengo bastante tiempo de estar presentando el dolor, ¿verdad?, en las caderas, pero el dolor agudo de la satanía que me han declarado en el Enin, en el Manolo y privado, me han dicho de que... O sea, ya tengo 15 días, no duermo, no camino bien, tengo que estar acostada, dicen, solo acostada. Bien, vamos a permitir a la doctora que pueda establecer algún tipo de comentario en torno a lo que usted acaba de referir en estos momentos y también decirle que deje sus datos al interno para poder obsequiarle de alguna manera una consulta. Sí, la seatalgia es un problema que se puede dar por estrés, pero también tienen mucho que ver otras enfermedades de base. En este caso no sabemos cuántos años tiene la paciente ni en qué trabaja, que son cosas que influyen directamente. El problema de seatalgia se puede resolver porque lo que pasa es que hay un pinzamiento del nervio que sale de esta zona, de la zona baja de la espalda y baja hacia las piernas. Entonces, lo que en el caso de la acupuntura y el masaje le pueden ayudar mucho porque como decíamos, trabaja a nivel de sistema nervioso, como antiinflamatorio y como analgésico. No necesariamente tiene que estar todo el tiempo acostada. Se le mandan también complementarias, terapias de fisiología, por ejemplo, para descontracturar, para estirar el nervio. Y le puede ayudar muchísimo. Bien, me pareció pertinente retomar la cuestión de la edad. ¿Es muy diferente el procedimiento o es más delicado el procedimiento de la acupuntura en personas de la tercera edad? No es que sea más delicado. Bueno, tiene mucho que ver, por ejemplo, si son pacientes hipertensos o pacientes diabéticos, que son enfermedades crónicas degenerativas. Pero, sí, en los pacientes de la tercera edad hay que tener como un cuido especial, precisamente porque con el transcurso del tiempo se va degenerando tanto nervios como músculos, etc. Tenemos una nueva comunicación. Adelante, muy buenos días. Estamos abordando los beneficios de la acupuntura, principalmente en el estrés. ¿La o lo escuchamos? Buenos días, yo sí. Buenos días, adelante. Quisiera preguntarle a la doctora, primero, ¿dónde queda la química y qué vale pasar una conjunta para que le pongan esa acupuntura a uno? Mira, yo paro de una enfermedad que, según dicen los doctores, que es rara, que es hidromiana. Usted sabe que esa, dicen que no tiene cura porque es dolor en todos los huesos. Yo me mantengo con mucho estrés en lo que es mi espalda y dolores en mi parte de las rodillas. Tengo problemas también porque me recorre el líquido y tuvieron, duve tres veces, cuatro veces, me estuvieron infiltrando en la pierna. Yo quisiera saber si con ese tratamiento puedo mejorar para buscar a la doctora o ir a la clínica para que me pongan ese tratamiento. Bueno, sí, en el caso de la fibromialgia lo que se puede hacer es controlar los síntomas porque es una enfermedad crónica que no tiene cura, es degenerativa. Entonces, lo que se busca con acupuntura es controlar especialmente el dolor, que es el síntoma principal. Pero sí, sí se puede resolver. Depende mucho cuánto tiempo tiene con la enfermedad y qué tan fuertes son las crisis. Obviamente, toda terapia necesita su tiempo, pero desde la primera sesión definitivamente siente los cambios. En pocas palabras sería, más que nada, tratar de estabilizar con acupuntura esta patología. Exactamente, sí, controlar un poco los síntomas. Ok, hemos terminado el procedimiento acá, falta retirarlas, ¿no? Exactamente, al retirarlas lo único que se hace es sacar la aguja. No tiene ningún procedimiento especial y como pueden ver no hay salida de sangre, no hay nada. La terapia es completamente un dolor. La gente aún bajo los mitos cree que esto es invasivo. No. Si bien es cierto que la persona siente algún pinchón, por decirlo de alguna manera. Hay personas que sienten que dicen como que si los picaron hormigas. Sí. Generalmente sí puede haber reacciones como por ejemplo comezón en la zona donde está puesta la aguja, una sensación como de corriente en el lugar, pero no dolor, definitivamente no duele. Fuera todos los mitos entonces en cuanto a la acupuntura. Totalmente, sí. Perfecto. Sus últimas recomendaciones para ese amigo televidente que sufre de algún dolor y que obviamente pues acá tiene una solución con la acupuntura y precisamente con la clínica de medicina oriental Altamira. Claro que sí, en situaciones de estrés hay algunas recomendaciones que se pueden llevar. Por ejemplo, buscar algún hobby, si le gusta leer, si le gusta escuchar música, por ejemplo. Tratar de dedicarse un espacio en el día que sea solo para él, para concentrarse en él y liberarse un poco de los problemas. Si le gusta hacer ejercicio también, intentar reducir la ingesta tanto de tabaco como de alcohol, que son altamente excitables en el sistema nervioso y lo que pueden hacer es empeorar los síntomas. Y que nos visiten en clínica de medicina oriental, estamos ubicados en Altamira, de la librería Jardín, dos cuadras abajo, una cuadra al sur. Perfecto. No hay nada más que decir, ya está la invitación para que usted vea por su salud, para que usted está sufriendo en estos instantes de estrés, un poco más alterado por la situación y la convulsión del país. Pues vea acá una solución con la acupuntura. Agradecemos una vez más a la doctora Samantha y por supuesto también al terapeuta Oscar Flores, quienes hoy brindaron más que una información precisa y eficaz en cuanto a este tipo de procedimientos.